Ya, ya, ¿de acuerdo? Sí. Ya podéis presentaros. Yo me llamo María del Mar, soy misionera de Nazaret, soy educadora por vocación y trabajo con cursos desde cuarto de la ESO hasta segundo de bachillerato. Y yo soy Mónica, soy también misionera de Nazaret, también educadora por vocación y estoy en un colegio en Tenerife que tenemos desde los tres añitos hasta cuarto de la ESO, pero yo estoy con los mayores. Bueno, y ahora la pregunta, ¿no? ¿Qué hacéis dos chicas como vosotras en el mundo de la ESO? Pues, a ver, nuestra historia empieza hace ya unos cuantos añitos, principalmente estamos en un cambio de paradigma educativo, ¿no? Es decir, nosotros nos dedicamos a la educación por vocación y por profesión y pensamos que es imprescindible hacer del alumno como el protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, esto nos lleva a cambiar toda la metodología, la arquitectura de los centros, el rol del profesor, el mismo currículum y a todo esto nos ayuda la web 2.0. Creemos que es muy importante preparar a los alumnos para este futuro incierto y por eso buscamos en el colegio, sobre todo, contextualizar el aprendizaje, que el colegio no vaya por un lado y la vida vaya por otro, sino es importantísimo traer la vida al colegio. Por eso hay que hacer todo este cambio metodológico. La única manera de poder hacer este cambio es trabajando por proyectos, a partir de esas competencias que ya la misma ley nos dice que realmente hemos de trabajar y generar este tipo de alumno competente, por eso en secundaria y en bachillerato es fundamental, porque es un alumno que llegará a un tipo de universidad que ya le exige estas competencias. Por lo tanto, tenemos una labor, yo creo que es fundamental, en preparar a estos alumnos para este mundo y este futuro que se van a encontrar incierto, pero que sepan sobre todo afrontarlo. ¿Y hasta ahora tenéis algún tipo de proyecto en relación al uso de las tecnologías de la web 2 en la docencia, en vuestro centro? Sí, la manera que hemos encontrado de darlo a conocer, todo este proceso de cambio y de innovación educativa, hemos generado desde hace un año y medio, casi ya dos añitos, una televisión educativa, que se puede encontrar por internet, es www.thin1.tv y ahí pues hay buenas prácticas educativas, hay una sección que se llama Zona Wi-Fi, donde ponemos todo lo que es innovador, y que puede servirle a cualquier profesor, a cualquier papá, también para entender cómo puede hacer. Todo aquello que hacemos en el colegio, pues que otras personas también lo puedan hacer, que es esa actitud 2.0, compartir ese conocimiento, pues porque otros niños en el mundo también se beneficiarán, y esto es lo importante, hacer esa educación extensiva. Genial, estupendo, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!